¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar por fin Spyro Reignited Trilogy porque ya me lo están cobrando en los comentarios muchísimo. Desde que subí el directo anterior de Spider-Man, allí algunos alcanzaron a apreciar que ya tengo el juego desde ese momento. Y de hecho lo podía streamear desde el día de ayer, pero resulta que no sé si se note, se me escucha la voz un poquito extraña. A través de las redes sociales les dije que estaba bastante enfermo, tuve que ir al doctor y toda la cosa porque sí me puse algo grave. No he tenido voz para grabar, hoy apenas el día de hoy estoy recuperando un poquito más el habla. No se preocupen, yo sé que muchos de ustedes se preocupan mucho por mí y me dicen, ¿sabes qué? Cuando estás enfermo, mejor no grabes. Créanme, me siento lo suficientemente bien como para grabar un video. Igual no va a durar mucho, disculparme por eso, pero voy a tratar de, vamos a iniciar uno nuevo, vamos a iniciar una partida nueva. Voy a tratar de no esforzarme mucho, van a escucharme hablando así como que en secreto, todo en secreto y con paciencia. Así que por favor, sean pacientes conmigo, voy a tratar de no esforzarme mucho el video, tampoco voy a tratar de que dure demasiado tiempo. Va a ser un video corto, pero sí, yo veo que a ustedes le dan muchísimo apoyo a este video de Spyro the Dragon y que lo apoyan muchísimo en los comentarios. Si ustedes quieren, vamos a seguirlo subiendo en videos, en directos, como ustedes me lo digan en los comentarios, pero déjenle muchísimo apoyo en la parte de abajo. Bien, rodando. Aquí vivimos en paz, en los cinco mundos, ¿o son seis? Creo que ya soy un dragón viejo, ahora tenemos doce mil tesoros, son catorce mil. ¿Qué pasa con ese talga, Nasty Gnorc? Sé que ha descubierto un hechizo para convertir gemas en guerreros y usarlos para su causa. Yo te diré qué pasa, Nasty Gnorc es una criatura simplona. ¿Simplona? Está prisionero en un mundo lejano y no es amenaza para el reino de los dragones. ¿Cómo que no? Además, es feo. ¿Feo? ¡Eso sí que no! Ándele por hablador. Parece que tengo trabajo. Y así una historia bien simple, ¿no? Así eran los juegos de aquel entonces, una historia tan simple como que un malo hizo algo porque sí. Y tú tienes que rescatar a todos tus amigos. Comienza la aventura, vállame. Amárrense los cinturones, señores, porque viajamos al pasado, a la época del play. ¿Cómo me encantaría decir esto con más intensidad? Pero créanme que no puedo, ¿eh? No puedo. Yo creo que me muero si le meto un poco más de intensidad a mi voz. Discúlpenme, no es que esté yo con sueño ni que no tenga ganas de jugar. Es que simplemente no me sale la voz. Discúlpame. Discúlpame por eso, amigos míos. Mira ese gordo. Mira ese gordo del costal. ¿A dónde vas, gordis? ¿A dónde vas, gordis? No, gordis, no, gordis, gordis. ¿A dónde vas? Ah, caray. ¿De qué lado está? ¿De qué lado? ¡Gordis, gordis! Ay, qué bonito se ve, en serio, ¿eh? En serio que me da muchísima nostalgia. Me acuerdo perfectamente... Recuerdo perfectamente un pequeño Epsilon. Sentado en el sofá de su casa. Con su control de PlayStation 1 alámbrico. De dos metros de largo. Jugando Spyro. Y viendo esa cinemática como la que acabamos de ver ahorita. Pero con la gran diferencia de que no entendía absolutamente ni una palabra. O sea, yo no entendía qué tenía que hacer en este juego. Yo solamente iba por las estatuitas. Conseguía las gemas. Y Sam se acabó. Y era lo único que yo tenía que hacer. Porque era lo que sabía yo que tenía que hacer. No, ahora ya entiendo lo que dicen. Y no porque sepa inglés. Porque sigo sin saberlo. Sino porque ya está en español. Qué bueno, ¿eh? Bien por Activision que se tomó la molestia de doblarlo a español latinoamericano. Siempre es un grandísimo acierto. Vean las flores. Vean el césped. Vean a Spyro en sí. El cielo. Todo el paisaje. Voy a tratar ahorita de estarles mostrando imágenes. Al mismo tiempo que esto. Estarles mostrando imágenes de cómo se veía el Spyro de PlayStation 1. Nada más como para dimensionar el cambio tan grande que ha hecho... Que ha hecho la evolución de las consolas, ¿eh? Porque sí, sí, sí es bastante. Ay, hijo. Tome. Ese sí va al gimnasio. Míralo. Grandísimo. Gracias por liberarme, Spyro. Libera a 10 dragones de la tierra de los artesanos y después busca a la aeronauta. Él te transportará al siguiente mundo. ¿Qué pasa con Nasty Gnorc? Voy por él. Busca a los dragones. De momento eso es todo. ¿Ven lo que les digo? Una trama fácil. No hay historia oculta. No hay rivalidad legendaria. No. Tú, ve, busca a los dragones porque ya. Porque sí. Porque el dragón con esteroides te lo dijo. Ve por... Ah, mira, aquí hay otro. Yo nada más eso era lo único que hacía. Me acuerdo perfectamente. Nada más ir por los dragones y las gemas. Pero no sabía ni por qué carambas. Ahora ya lo sé. Le dijeron feo al zapote y se enojó. ¿Dónde está Nasty Gnorc? Lo achicharraré. No te impacientes, Spyro. Aún te queda mucho por aprender. ¿Sabes qué hace la libélula que te está siguiendo? Se llama Sparks. Y está aquí para protegerte y ayudarte. Presta atención y lo entenderás. Qué bonito doblaje. Lo achicharraré. Le voy a quemar las nalgas. Es lo único que le faltaba decir, ¿no? Como para que fuera un poquito más familiar. Gema azul, gema verde. La gema azul da 5. La gema verde da 2. Y la gema roja da 1. Perverso. Y creo que hay gema plateada, ¿no? Si mal no me acuerdo. Si mal no recuerdo. O gema dorada. De hecho, creo que hay del... No, gema morada. A ver, no me acuerdo. No me acuerdo, pero se me quiere escapar. ¿Por qué? Como, ¿por qué se me quiere escapar? ¡Eh, qué rápido estamos consiguiendo los dragones! ¡Qué bonito! Oye, Spyro. Oprime saltar dos veces para planear. Ah, y no tengas miedo, ¿eh? ¿Miedo? ¿De qué? ¿De caer de una montaña? ¿De precipitarte sobre un glaciar prehistórico? Ah, eso. Eh, por si no tenías miedo. Ahora sí lo tienes, Spyro. Buenísimo el doblaje. Yo siempre quise saber qué decían. Sinceramente, siempre, toda mi vida quise saber qué decían esos dragones. Nunca les entendí. Ahora entiendo todo. Es un tutorial. Los dragones del principio te están dando como que la guía, el tutorial de para qué sirve la libélula. Siento como que lanza el fuego un poquito más rápido, ¿eh? No estoy seguro, pero siento como que las flamas las lanza un poquito más rápido que en el PlayStation 1. O igual, y son alucinaciones mías. Pero bueno, igual no es 100% idéntico el juego a lo que era en PlayStation 1. Tampoco Crash Bandicoot lo era. Es decir, la forma en la que el personaje se movía. La distancia de los saltos. Igual puedes decir que qué quisquilloso, pero sí, es cierto. O sea, ya cuando tú estabas viciado en un juego, hasta la altura a la que saltaba un personaje la memorizabas. Y en el Crash Bandicoot, pues, no era la altura ni nada, ¿no? Híjole, no llegué, chihuahua. No era la altura igual que en el PlayStation 1. Había varias cosas que eran diferentes, pero igual te traía a la nostalgia, ¿no? Aquí hay otro cofrecito. Cofrecito, chin. Aquí hay unas gemas arriba, de hecho. Déjenme, voy de una vez por ellas. Y déjenme también en los comentarios. Están viendo las imágenes de la relación entre el PlayStation 1 y el Spyro. De hecho, en un Epsilon News también se los puse, pero ahorita ya lo están viendo el juego. Ya ahora sí, el juego completo, el juego definitivo. No hay nada de downgrade en los gráficos. Ahora sí, este es el juego tal cual como está. Y yo por lo menos no alcanzo a ver si... Yo lo veo perfectamente bien, ¿eh? Muy bonito. Lo veo perfectamente bien y bonito el juego. Aquí entramos a la puerta para cambiar al siguiente reino, entrando en Plaza Mayor, tesoro encontrado. Vamos volando y cambiamos al siguiente reino, en donde podemos encontrar más dragones, más gemas y seguir haciendo la aventura. Lo que es este juego de Spyro. Crash Bandicoot y había otro de los Looney Tunes. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero creo que se llamaba... En español creo que se llamaba Looney Tunes a través del tiempo. Creo que así se llamaba, ¿eh? Los Looney Tunes a través del tiempo. La cosa es que era Bugs Bunny y era el demonio de Tasmania. Eran ellos dos y lo que tenían que hacer era reparar una máquina del tiempo. Y tenías que conseguir engranes y hacías lo mismo. Viajabas a diferentes épocas, pero en vez de recolectar dragones, lo que tenías que recolectar eran engranes. Y así, ¿no? Estos se rompen a fuerzas envistiendo. Estos no... No hay que lanzarles fuego. Ese juego, híjole, si alguien lo jugó... Supo lo que era vida. ¿Has venido a la Plaza Mayor, Spyro? Ya puedes explorar la zona planeando. Echa un vistazo. ¿Ya puedo explorar la zona planeando? ¿Por qué no vuelo? Digo, mejor. ¿Cómo que planear? ¿Cómo por qué solamente planeas, Spyro? Si deberías volar. Ahí van, mira, las maripositas. Se las come la libélula. Y con eso se recarga... Se recarga mi vida. Para quienes nunca jugaron a Spyro, la libélula en realidad es mi vida. Es mi salud. Marca mi salud. Cuando está así dorada, significa que tengo mi salud completa. Cuando le pegan o cuando me pegan a mí, cambia de color. Vean. Ahí está. Se hace de color azul. Porque, pues, ya perdí uno de salud. Y lo que tendría que hacer sería encontrarme otro pollo de esos de los que acabo de achicharrar. Hacerlo Kentucky. Y entonces, sí, se recarga la libélula. Miren, ahí hay una gema. Ah, caray. ¿No se murió? Oh, sí es cierto. A este le tienes que dar dos golpes. Si no, no se muere. Si no le doy dos golpes, no se pela. Válgame. Válgame. ¿Qué cosa? En serio, no saben cómo me gustaría poder estar al 100 para grabar este video. Pero tristemente... Ah, caray. Ok. Esto era así. Sí. Pero... Ah, en serio que no me siento... Mi garganta no me da para más. No me da... No me da para meterle más intensidad como normalmente yo hablo. Hay una vida. Mira, qué bonito. Vamos para allá. Aquí aterrizamos. De hecho, no se me escucha la voz igual, ¿eh? Yo me la estoy escuchando y no me escucho igual. Me siento como que soy otra persona. Gracias, Spyro. Ja, ja. La punta del ala me picaba muchísimo. ¿Sabes que puedes planear durante más tiempo con solo oprimir saltar? En el momento más alto de un salto. Órale. Y el pastelote como para quién es, señor. Yo lo salvé, démelo. No sea hojaldra. No me lo vio, qué mala onda. Y eso que yo lo salvé... La forma en la que se mueve la cámara también es diferente. Como que recuerdo que en el de Play no se podía mover así la cámara. O sea, era cámara fija. ¿Se acuerdan de los juegos de antes, no? La cámara era fija. No se podía mover. Para moverla la tenías que hacer así. Y así. Y así. Como que me acuerdo, ¿eh? O sea, hace mucho que no lo juego. Igual estoy equivocado. Nada más les estoy dando como que vagos recuerdos de lo que yo tengo de mi Spyro en la PlayStation 1. Lo que sí les puedo decir es que yo disfrutaba muchísimo jugando esos tres juegos de aventura. Fuera de eso, pues ya jugaba mi Mega Man X5. Eso era de ley. Mi Mega Man X4. Miren, ahí están. Se come la mariposa. Y se recarga la libélula otra vez al 100%. ¡Equivole! Ya tengo mi vida. Creo que es dorada, azul y roja o verde. Creo que es dorada, azul y verde los colores de la libélula. Ya, si llega el punto en el que me quitan a la libélula, entonces sí ya me meto en problemas. Porque un golpe y me pelo. Si ya no tengo libélula, un golpe más y me llegan a reventar. ¡Oh! Y ahí estaba una gema dorada. ¿La vieron? ¡Wow! Ir a casa. Ir a casa. Pero a lo mejor me faltan cosas de hacer aquí. Pues obviamente hay dos estratos ahí de dragones. Como que te faltan a lo mejor, Epsilon. Obviamente que te faltan. Spyro, ¿has visto algún hombre vestido de azul corriendo por aquí? Es un ladrón y ha robado un huevo de dragón. Tienes que encontrarlo y recuperar el huevo. ¡Rápido, corre! ¡Ah, caray! Me estoy quedando sin aliento. ¡Ah, caray! Se robaron un huevo. ¡Oh! Y ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Sí me acuerdo del huevo, ¿eh? Sí me acuerdo. ¿Dónde está...? A ver, la pregunta. Tengo dos preguntas. ¿Dónde estaba el del huevo? Y número dos, ¿cómo llego hasta allá arriba? ¿Cómo llego hasta allá arriba? No estoy seguro. Supongo que por acá tengo que encontrar el sitio, ¿eh? Miren. Por acá. Por acá. ¡No! ¡El agua! ¡Maligorro! No puede ser. Los dragones no nadan, chihuahuas. Ah, claro. A menos de que seas un dragón marino. Ahí, pues yo creo que sí. Pero yo no. Yo muy apenas si planeo. No puedo ni volar ni nadar. O sea, qué dragón tan inútil. Ahí está, míralo. De hecho, es ese de allá arriba. Ese loco de arriba. A ver si puedo... A ver si... Ay, ni me acordaba. Ni me acordaba que hacía eso. Bueno, miren. ¿Ven ese de allá? Ese que está allá arriba. Ese es el ladrón del huevo. Spyro. Y el dragón del huevo se debería de llamar la franquicia. Ahora solamente tengo que averiguar cómo subirme hasta allá. Y todo saldrá bien. Ya lo verán. ¡Yeah! Si, sí me acuerdo. Si, sí me acuerdo. Óyeme. ¿A dónde vas, mono? ¿A dónde vas? Corre, 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 corre. Sí lo alcanzo, sí lo alcanzo, sí lo alcanzo. ¡No! ¿A dónde se me fue? ¿Se me largó? ¿Se me largó? ¿Por dónde se me largó? Ni siquiera lo vi, eh. ¿Por dónde se largó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que haber otro lugar por el que pueda subir. A ver, me tengo que regresar otra vez. Vamos por acá. Y ahí está arriba, sí. Voy a volverlo a hacer. Voy a volverlo a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo caramba se me va a escapar el loco del huevo? Obviamente no. Obviamente no se me va a escapar el loco del huevo. Ahí voy. Ahora sí, lo voy a fijar y... ¡Vámonos! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡No! ¡Choqué, choqué, choqué, choqué! ¡Uy! ¡Papacito! ¿Y el huevo? Y así como por casualidad. ¿Y mi huevo? ¿No está mi huevo? ¡No manchen! Me robaron un huevo. A ver. Vamos. No, no llego. No llego, no llego, no llego. ¡Espérate, Spyro! No llego hasta allá. Voy a tener que regresarme y volverme a subir y otra vez hacer todo el show. Es que el tipo se me fue. Ya sé por qué se me escapó. Se fue por allá arriba. Y yo no me di cuenta. Eso fue lo que sucedió hace rato. Se fue por arriba. Y yo no me había dado cuenta de eso. A ver, ¿por qué te estás dando de cabezazos, Spyro? No seas retrasado. Deja de darte cabezazos en los muros. Está bien que tienes cuernos, pero no te sientas toro, hombre. No eres un torito. Eres un dragoncito que es diferente. No soy un toro. Soy un dragón. Un dragón. Bueno, miren, lo achicharré. Pero no me dio el huevo, ¿eh? De hecho, creo que no me tenía que dar el huevo. Nada más era como que darle su buen cornazo, su buena cornada. Y ya con eso. Y ya con eso, miren. Ay, jole. Quería darle al toro, pero bueno, ni modo. Gracias por liberarme, Spyro. Recuerda que siempre puedes comprobar tu progreso accediendo a la guía desde el menú de pausa. ¿Y usted cómo sabe eso, señor? Qué bueno que son conscientes de que están en un videojuego, ¿no? Mira, son 10. Ya sabía yo. Las gemas doradas te dan 10. Pero qué bueno que los dragones... Me da gusto, me da gusto, Spyro, de que estás en un videojuego. Y que eres consciente de eso. ¿Este qué? Ah, sí. Así mero. Le soplas hasta que explota. Eh, ven. Me voy acordando poco a poco de todo. Creo que ya conseguí todo lo que había aquí, ¿eh? Con esto nos subimos. Y volvemos felices y contentos como todos unos campeones. Directo a mi hogar. Directo a mi casa. Volando. Feliz. Y contento sobre todo. No puedo volar. Soy un dragón inútil. No nado. No vuelo. Solamente planeo. Pero lanzo fuego y eso ya es... Pero ¿por qué ahí sí vuela? ¿Por qué no puedo volar realmente nada más cuando cambio de reino? Estoy seguro de que los demás dragones sí pueden, Spyro. ¿Tú por qué no? Tú nada más planeas. Mira. Uh, uh, uh. Y ya se acabó. Bueno, tenían que darle una forma de que el juego fuera más complicado, ¿no? Obviamente no te podían dar todo. No te podían dar todo para que pasaras el juego como si fueras un Kirby cualquiera. Porque siendo sinceros, Kirby la neta lo tiene todo bien fácil. Súper poderoso. ¡Kir- ¡No! A ver, ¿qué parte de no nadas no entendiste, Spyro, chihuahuas? Otra vez se cayó al fondo del océano. Bueno, no. De hecho, fue en una fuente, por favor. Entiendo cuando te caes en un lago, cuando te caes en un charco. Pero eso ni siquiera estaba alto, Spyro. Era una fuentecita. Por favor, ¿cómo te puedes ahogar ahí? ¿Cómo te puedes ahogar en una fuente? ¿Quién? ¿Quién en su sano juicio? A ver, déjenme ver. Ok. Es que la cosa está así. Cuando... Cuando... Cuando planeas. Cuando planeas, eh... No le puedes dejar de planear, creo. Bueno, sí. Haciendo la palanca hacia atrás como que se frena. Pero no es igual. No es lo mismo. Ganaste un trofeo. Brinca, bota y salta. Ven. Me gané un trofeo, mamá. ¡Wow! ¡Qué bien! Y qué bonito se ve, eh. No me aburro de ver este Spyro. Se ve todo tan colorido y bonito. Que me dan ganas de sacar una captura y ponerla de wallpaper. Porque se ve muy bonito el Spyro. Aparte, el anti-aliasing... Es como jugarlo a full graphics. El anti-aliasing está muy bien. No se ve dentado. El Spyro se ve muy bien moldeado. Parece un muñequito. Quiero un muñequito de este Spyro. Definitivamente. ¡Ey, Activision! De casualidad no tendrán un muñequito. Me encantaría tener un muñeco de Spyro, eh. Estaría muy chido. Muy chido. De por sí este personaje ya parece de juguete. Ahora imagínate. Ahora imagínate. Eso. Quemado. Aunque creo que este ya lo había quemado, eh. Ya lo había quemado antes. Pero bueno, gente. Yo creo que por aquí vamos a dejar este primer gameplay de Spyro Reignited Trilogy. Recuerden que este juego estará disponible a partir del día de mañana. A partir del día de mañana sale a la venta Spyro. Son los tres. De hecho, el Reignited Trilogy tiene los tres juegos de Spyro. No es uno. Son los tres clásicos de la PlayStation. Así como el Crash Bandicoot, ¿no? Que eran los tres Crash Bandicoot. Pues también el Spyro. Son los tres en un mismo juego. Para que si les gusta, pues ya saben. A partir del día de mañana va a estar disponible. Si quieren que sigamos subiendo gameplays de este juego, déjenmelo abajo en los comentarios. Que yo con mucho gusto lo estaré jugando en directos. O en videos como ustedes, según como ustedes, lo vean en los comentarios. Yo por ahora me tengo que despedir tristemente porque mi voz ya se me acabó. Hasta aquí he llegado, señores. Gracias por haberme acompañado. Quítate de la cámara, mendiga libélula. El estelar soy yo, chihuahuas. Gracias por haberme acompañado en un nuevo video. Muchas gracias a todos los que me han mandado sus buenos deseos. A través de las redes sociales estoy mejorando. Y esperemos que cada vez mejore más. Y pronto estar al 100 para seguir subiendo más y más videos. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Uy, qué flamas! ¡Qué bonitas flamas lanzo! Y achicharro el pasto. Los campos verdes se achicharran. Pero vuelven a crecer bien rápido, mira. ¡Wow! ¡Qué bonita naturaleza! Una captura de pantalla así. Así. ¿Hoy no tendrá modo fotografía? No, creo que no. No, creo que no. No, no tiene. Qué triste. Hubiera estado chido que tuviera modo fotografía. Pero no. No, creo que no. No, creo que no. No, creo que no. No, creo que no.